muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla como es de costumbre vamos a empezar con una habilidad que hay en el museo no es la primera vez que me encargo uno a una habilidad copia del museo la primera fue con la bola y ahora llegamos vamos a ir al 4 aunque una lástima una completa lástima que me tenga que deshacerme de esta habilidad pero bueno qué bien hubiera que nada mejor vamos a ir cuando igual el poder de la llama no alcanzaría esa distancia semejante distancia no alcanzaría de semejante distancia y voy a perder vidas por esto pero consigo un poder vamos a conseguir una vida extra ya que vamos perfecto y vijillo y ahora sí por cargarme al otro por ir hacia el otro ah mejor vamos a voy a ir así se estuvo cerca ah muy mal calculado voy a tomar esto pero pasaré por acá ya no hay nada más que hacer mejor 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 la zancadilla así para no tener que meterme en las uvas y todo eso wow parece que un bosque es encantado esa habilidad la llama es perfecta para los meta secuaces un momento eso es lo cerca y vaya 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 esos meta secuaces sí que están causando problemas a eso lo llamo yo reflejo no ah bueno ese monstruo sí que se sí que sobrevive a los ah claro, esos dos del hacha no cuando ataca con hachas no les vale los ataques cercanos no, mejor creo que ahí viene wow a eso lo llamo yo bocados doble y ahora una completa lástima pero bueno incluso está mejor porque así evitaría menos de su cerca ¡Tama! todo por la inercia pero bueno parece que la bola se va se va y se fue voy a ir así rápido flotando para y ahora sí conseguimos el poder de la espada o se caía el vacío o o o el esparazo que bien me hubiera venido el maxi tomate ahora vamos a ver por aquí sí por aquí sí había un botón y desbloqueamos el coliseo nada más y nada menos toma que reflejo un mando y vaya vaya me saco ese poder para 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 la vida otra vez clavado eso estuvo cerca y llegamos vamos a ver un 3 nada más final y vamos a ir al coliseo a ver qué habilidad hay ah el del martillo ups vaya fei imposible que se traiga a un enemigo de semejante tamaño momento el paraguas me sirvería más sí como pensé el paraguas me sirve más que sí tengo el presentimiento que necesitaremos el super salto y el poder del fuego y como me lo cargué primero el poder primero me salgo de primero me salgo de las cajas y del poder y después ahora sí llegó el momento de encender la mecha muy lejos ahora sí hay que apresurarse llegué a tiempo me hubiera encantado que presionar el botón pero bueno no pasa nada y desactivamos el duelo samurái que bien me hubiera encantado no sé quedarme con el poder del fuego pero lo necesitaba para el paraguas pero lo necesitaba para lo necesitaba para lo necesitaba para lo de él para tener acceso al botón viajao vaya vaya a eso llamo yo un viaje de alta velocidad listo me quedaré con ese con esa habilidad ya verán por qué hay un mini jefe por medio y es un león y nos quedamos con su habilidad que es la llama y nos quedamos con su habilidad que es la llama y nos quedamos con su habilidad tal vez debí calcular muy bien la distancia en donde atacar ¿serio? pero bueno no pasa nada vamos a lanzar láser mmm que bien me vino el láser el láser me vino como anillo al dedo semejante distancia vuelve a lacer no, en otro momento a ver si llegamos al 1 si, eso es y conseguimos una vida más perfecto y ahora antes de ir al nivel 6 vamos al duelo samurai a ver como me da fue demasiado como que no calcule muy bien o no presioné el botón correcto creo que debía haberme quedado un momento que tal si me si si hago un game over no me acordaba que había un nivel donde necesitaba el martillo así que ahora vamos a ir al coliseo para conseguir el poder del martillo perdí a propósito para conseguir el martillo esta vez no calcule muy bien una manzana digo, un maxi tomate no sé por qué asumo que es una manzana pero si es un tomate quizás por la M ahora sí eso es todo cerca solamente nos queda una sola barra de energía nos saltamos de la espada y ahora llegamos con el martillo es mejor calcular el momento de golpear porque si calculante que el enemigo lo toque no tendrá tiempo para golpear y ya verán para qué necesito ese martillo así es destruir esos bloques de metal requieren para destruir esos bloques de metal requieren martillo por eso perdí a propósito para así desbloquear la estrella remolque y como es de costumbre les mostraré como es como es la etapa de la estrella remolque como es costumbre bueno podría ser peor y como era esperarse son como unas montañas o algo por decirlo un ambiente montañesco y llegó el momento del jefe que es ese topo pesado cuidado con sus garras ya casi lo tenemos y con ese último golpe bueno el último golpe me lo dieron a mí pero bueno qué tal si me quedo con el poder de la bola que se harán en el nivel 2 por qué no no me equivoqué ese no es error era en el 4 me equivoqué me equivoqué nivel aquí está el museo ahora sí conseguimos el poder de la pelota ya vi cuál es el secreto de la de esta habilidad ahora sí llegó el momento de enfrentarnos al jefe en unos no 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 rebotó muy bien pero bueno nos quedaremos vamos a atacar así sin más sin nada encima llegó la tercera ronda contra el topo pesado hay que mantener distancia y con esa habilidad copia conseguimos el martillo no calculé muy bien pero eso no importa por qué y con ese poder derrotamos al topo pesado por fin querría intentarlo con lo de la bola pero no me salió mira eso un tiburón nos persigue y llegamos al mar de naranja y luego lo haremos en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un like estelar suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau Chau